Estamos trabajando, como ustedes pueden apreciar, en la colección de dos vehículos de gran porte, del cual la cabina de uno, el tractor de uno, se precipitó. Tenemos a su único ocupante, un masculino mayor, conductor, que se encuentra atrapado, consciente y con vida. Está trabajando el grupo especial de rescate y la estación Dos Patricios. Ahora, le pregunto, señor, para poner un poco en un lenguaje un poco más simple para la gente que está viendo. ¿La persona que está atrapada dentro del camión, es la del camión que cayó o la del que quedó arriba? No, de la que cayó. Es el conductor del tractor que venía, que se precipitó en la autopista. O sea, que en esa imagen que estamos viendo tremenda, de un camión caído sobre este sorte de depósito de colectivos, ¿hay una persona adentro? Correcto. Y en cuanto al conductor... ¿Y cómo está esa persona? Consciente y con vida. Pero tiene múltiples golpes, me imagino. Está politraumatizado, con sus miembros inferiores atrapados, y por eso está siendo compleja un poco la maniobra para liberar a la víctima. Ahora, ¿qué pasa arriba de la autopista en este momento? Bueno, con respecto a la parte de arriba, el camión que llevaba cerveza, su carga de cerveza, estamos tratando de slingar tanto el tractor como el acoplado para que no tengamos riesgos de precipitación y se nos complique la maniobra. Le hago una pregunta, a ver, ¿a cuántos camiones chocó el camión con cerveza? ¿A uno o a dos? Tenemos por el momento el que está precipitado, solamente uno. Exactamente ese. Puede haber algún daño colateral con algún otro vehículo que transitaba justo en ese momento. En cuanto al conductor, en cuanto al conductor del camión que estaba arriba, ya fue trasladado con politraumatismo al hospital Santoyani por el SAME. ¿Es el que se fue en helicóptero? No, tengo entendido que se lo llevaron por terrestre, en forma terrestre. O sea, que el conductor desde arriba, digamos, ese quedó bien. Ese, ese, politraumatismo Santoyani. No, 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 no.